El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Ay, te aviso, de como venimos, si vas a canalizar todo con la velocidad. No, no, pero ya la canalicé. Ah, ¿sí? ¿Recién? Ya está, no dejamos ahí. Bueno, vos sabés que tenés una fama de ser muy fogoso en la intimidad por la pareja que tú viste. O sea, te esteja como muy bien parado siempre que hay que hablar de vos, que bueno, vuelve únicamente por el sexo, que te hace quedar muy bien. Todo sea por el service. Claro, el famoso service. Que recién acaba de hacer el service a su auto, pero él sigue haciendo su service. El famoso cambio de aceite y filtro. Yo no lo quería decir así. ¿Y qué te pasa cuando ves una revista? Y no sé, a mí me pasa de ver una foto de vos con Moria. Y Moria diciendo, fue solo por una noche, no hay reconciliación, es solo un objeto sexual. Yo sé que el periodista te preguntó, ¿dónde van a terminar una noche? Ay, sí, yo le dije en la cámara. No, 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 no pido nada. No le dijiste a Moria tratar de no hablar. Yo sabía que si ocurriera porque era Moria. Ya hubo otra persona también que ha tenido un problema de separación con otra persona, con otra diva. Ir a contar, yo le compré esto, le compré el otro. Es rebajarse uno mismo, porque sí que vos tuviste un hombre al lado y le estuviste pagando algo. Y como yo no me considero que ella me haya pagado nada, sino que creo que ella me dio todo y yo le di absolutamente todo. Creo haberla cuidado, haberla protegido, no haberle robado nunca nada. Y me fui con una mano otra y me adelanté. Lo que pasa es que él no aceptaba ser un amante en mi vida o un service. Él quería ser la pareja o no quería. Entonces, bueno. ¿Vas a seguir haciendo service? Eso no sabemos. No, no, no. ¿Ya está? ¿Cambiamos de mecánico? No service porque yo nunca lo... Eso no lo tomo como un service. Aparte estoy con mi pareja, te vuelvo a repetir. Ella está con la suya. Y bueno. Tomamos dos caminos distintos. Yo creo que... No sé si afortunadamente o desgraciadamente la vida se cumple en etapas. La mía con ella se terminó. Le deseo lo mejor del mundo porque es una excelente mujer. Pero bueno, los caminos se abrieron y... Y comienza una nueva carrera. Y así comienza una nueva carrera. ¿Y con Sofía la relación? No, con Sofía. Bueno, Sofía hace su vida. Es una chica muy independiente, muy inteligente. Bueno, la madre le da toda la libertad de que cree que le tiene que dar. Y me parece perfecto que así sea. ¿Con Luis cómo te llevas? Mal. Luis te quiere poner límites. Uy, 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 pará, pará. Acá se está aclarando algo. Si en algún momento cree que le haya tratado mal o que le haya puesto mal a cara o algo, bueno, pero acá a través de esto le pido disculpas. Simplemente traté de hacerlo por el bien de él. Si me equivoqué, fue para bien, no para mal. Bueno, ¿y cómo conociste a tu nuevo amor? Ay, pobrecito, está ahí. A Noelia la conocí el verano que estuve en Punta del Este. Bueno, después nos dejamos de ver por un tiempo. Y bueno, nos volvimos a encontrar y aquí estamos. Y con respecto a dentro del auto, ¿no? Sí. ¿Hiciste algún debut? ¿Cómo fue tu primera vez adentro de un auto? Es incómodo para el muchacho contestar porque hay una señorita ahí presente. Bueno, no, la primera vez no fue tan incómodo porque realmente el auto en que estaba es un auto muy grande. Y me la rebusqué, ¿vale? ¿Sí? En cuanto a tu fama, ¿vendríamos a decir que estás para la Fórmula 1? ¿TC 2000 o picadita en la Lugones? Quedaría feo que yo diga en qué categoría de las que vos me nombraste. ¿Fórmula 1? No, Fórmula 1. ¡Vamos, Luisita! Y ahora corre en Fórmula 1. ¿Qué más nos queda que subirnos al auto con Luis Badalé y salir a las pistas? ¿Está bien? Bueno, pero me parece perfecto. Me encantó. Allá vamos. Fulepe. Seguro ya canalizaste toda tu calentura, ya la alargaste antes, ¿no? Ustedes no saben. O sea, que ha comprobado que en un auto se puede, ¿no? En un auto se puede. El cierre dice. Chao. O sea, que ha comprobado que en un auto se puede, ¿no? Gracias por ver el video.